¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la última aberración patrocinada por el Gobierno Social Comunista, Comunista Social? Pues comparto tu indignación y además a medida que hablabas yo me iba indignando más. Al final vamos a tener que dar las gracias de que no hayan decidido dentro de esta ley de desmemoria histórica no suspender la democracia durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy, porque ya sería, ¿no? O sea, en 82 llega Felipe González, democracia plena, llega Aznar, sufrimos una merma absoluta de la democracia llegando prácticamente a una dictadura, en fin, porque es lo que tú decías, es decir, para esta gente democracia son ellos y lo que se sale de ahí, o sea, vamos a ver, el propio nombre, fíjate cómo han cambiado de ley de memoria histórica que ya era una aberración, a ley de memoria democrática, la trampa es clara, la historia es esto y esto es la historia democrática, si tú osas disentir lo más mínimo, la explicación es muy sencilla es porque tú no eres demócrata, porque hemos dicho que la memoria... Tú eres fascista, sí, sí. Evidentemente, entonces claro, bueno, seguro que tú lees a Pío Moa o a César Vidal o a alguno de estos fascistas y entonces claro, evidentemente no puedes ser partícipe de la memoria democrática. Pero si es que esto al final, vamos a ver, si esto lo entendemos perfectamente, vamos a imaginar que actualmente saliera una ley donde no se pudiera criticar, por ejemplo, al presidente del gobierno o a algún ministerio o en fin, lo que fuera, ¿no? Bueno, eso sería una censura, todos veríamos claramente que si surgiera esa ley lo llamaríamos que estamos volviendo a la censura. Bueno, lo que se está haciendo en este caso es una censura retroactiva, es decir, tú no vas a poder escribir, ni opinar, ni hablar sobre algo distinto a la versión oficial. Vuelvo entonces a lo mismo, eso es una censura retroactiva. Es decir, todo lo que tú has comentado, todos esos casos, si ya nos ponemos a hablar del doctor Negrín y tal, bueno, pues en fin, todo eso no lo vas a poder hacer. Pero además, luego, hay una cosa que es absolutamente aberrante y sale, lo hemos hablado en distintas ocasiones, ¿no? O sea, que en España, esto ya viene de largo, es decir, que en la capital de España, en Madrid, haya dos esculturas gigantescas a dos hombres absolutamente nefandos, como son Largo Caballero y como son Indalecio Prieto, en plenos nuevos ministerios. Que haya un bulevar Largo Caballero y una calle de Indalecio Prieto. Que en Canarias haya un hospital, doctor Negrín, uno de los personajes más absolutamente siniestros de la Segunda República y de la Guerra Civil. Un personaje, insisto, nefando. Y ahí están, y ahí están. Y entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Estoy seguro que le preguntas al 90%, al 80% de los viandantes por la calle quién era Largo Caballero y Indalecio Prieto o el doctor Negrín, y no tienen ni idea. Y estamos hablando, insisto, en el caso de los dos primeros, Largo Caballero e Indalecio Prieto, de dos tíos que montaron un golpe de Estado en octubre del 34, donde hubo más de 1.500 muertos. Tenemos esas esculturas, insisto, en los nuevos ministerios de Madrid. Ayer mismo, 20 de noviembre, una fecha tan controvertida, donde muere, entre otros, Durruti. Durruti, un asaltante de bancos y asesino y genocida, un personaje absolutamente lamentable, tiene calles en nuestro país dedicadas a su memoria y esculturas. Y, por supuesto, hay mucha gente que sigue honrando la memoria de Durruti, etcétera, etcétera. O el Che Guevara, que tenemos varias rotondas, incluso en algunos municipios del sur de Madrid con el nombre del Che Guevara, etcétera, etcétera. Entonces, no nos engañemos, esto no es una ley de memoria democrática. Al contrario, si hay algo que es tremendamente antidemocrático, es esta ley, que lo único que busca es laminar la verdad, imponer una verdad de algo que no existió y, por supuesto, tapar los múltiples asesinatos y robos de toda esta gente. Alex, yo estoy notando una respuesta. Lo que hay, claro, la maquinaria de momento estaba a 70 kilómetros por hora, por decirlo de alguna manera, y ahora va a pasar a estar a 150, a 160 kilómetros por hora. Pero yo sí que he notado que a medida que ellos han ido apretando las tuercas de tenéis que pensar lo que nosotros queremos, es verdad que ha habido mucha gente que ha empezado a divulgar lo que ocurrió. Sobre todo lo que ocurrió en una etapa 31 al 36 con la Segunda República, en la cual, sobre todo a partir del año 33, no se acepta un resultado democrático, la izquierda no lo acepta, no permite que gobierne la derecha, y se toma la decisión de mantener el régimen bajo coacción, hasta que ya ni siquiera es bajo coacción. Se da un golpe, año 34, se asesinan prácticamente a 2.000 personas desde Asturias hasta Cataluña, porque, como decía Largo Caballero, como decía la gente del Partido Socialista, o era un gobierno de izquierdas y había un acercamiento claro a Moscú, o directamente se armaba la población y se pasaba la guerra. Esa fue la situación, de ahí se pasó directamente a bandas de pistoleros, asesinatos, se llega a asesinar al propio líder de la oposición, yo antes ponía el ejemplo, ¿qué pensaría la gente si en estos momentos se fuese a la casa de Pablo Casado, se le sacase y se le asesinase de madrugada? Y a eso se le ha llamado democracia, por parte de la izquierda. Eso se ha exaltado como el mejor momento de nuestra democracia, lo está diciendo este gobierno ahora. Pero yo he tenido la sensación de que la gente se ha puesto, mucha gente que no son de ellos, evidentemente, a recordar la realidad. ¿Tú crees que este último intento de atornillarnos, de implantarnos una censura poco menos que de serie, les va a salir bien o va a conseguir justo lo que yo estoy diciendo? Yo tengo la misma sensación que tú, Carlos. Yo creo que a medida que nos han intentado, lo cual indica que evidentemente nuestro pueblo todavía tiene esperanza. Además, que no olvidemos, insisto, que somos una de las naciones con una historia más gloriosa de todo el planeta. Y eso es por algo. Y por eso también, evidentemente, los enemigos de España han tratado de cebarse con nuestro país y tratar de destruir lo que somos, la esencia de aquello que somos, y cambiarlo por algo totalmente distinto, totalmente manipulable y totalmente ajeno a lo que somos. Entonces, yo creo que sí. Fíjate, a mí me parece, y creo que hay que reconocer la labor, en este caso, de muchos historiadores. Yo he dicho antes dos de ellos, Pío Moa, César Vidal, pero me da igual, tú has citado también a Stanley Paine, Fernando Paz, en fin. Hay muchísimos historiadores que sencillamente están mostrando con una claridad abrumadora, porque tampoco es que haya que ponerse a rebuscar en una serie de archivos mega-ultrasecretos. No, no, es que no hay más que ir, coger las páginas del socialista de aquellos años y, sencillamente, transcribir lo que se ponía ahí y poner y transcribirlo a lo que se animaba. O sea, insisto, no hay que hacer una labor de una búsqueda de fuentes súper opaca, no, no, es que está ahí para el que lo quiera ver. Entonces, evidentemente, a medida que van saliendo documentos, una serie de documentos incontestables, y también gracias a la labor de unos pocos, pero eficaces periodistas y de unos pocos, pero eficaces medios de comunicación, que, insisto, sencillamente han arrojado luz, han puesto datos, han puesto documentos, y ya sabemos que dato mata relato. No hay relato que se mantenga aportando datos y aportando pruebas. Bien, pues gracias a toda esta gente, evidentemente, creo que el pueblo español ha ido buceando en esa etapa y hemos visto que, efectivamente, del 31 al 36, eso de una época dorada de la democracia y tal, que es absolutamente falso. Y no nos vayamos al 31, es que, previamente, es que la izquierda, a lo largo, desde finales del XIX hasta el siglo XX, mató a tres presidentes del gobierno de España. A tres, en apenas 40 o 50 años, desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Tres presidentes del gobierno asesinados por la extrema izquierda. Y eso, insisto, es de antes del 31. Entonces, cuando uno va viendo, sencillamente, eso, claro, ¿qué tienen que hacer ellos? Poner, o más bien, imponer una ley donde se prohíba taxativamente pensar y donde se imponga una censura férrea? Porque es que, insisto, como no tienen la razón, como no tienen los argumentos y como no tienen la verdad, lo único que les quedaría es ser humildes y reconocer que sus antepasados lo hicieron mal. Si lo hicieran así, yo lo tengo claro. Lo primero que tendría que hacer el PSOE es o disolverse o, desde luego, cambiar de siglas. Porque un partido tan absolutamente sanguinario como fue el Partido Socialista Obrero Español que siga manteniendo, bueno, o también o la CNT, o Esquerra Republicana, en fin, todos estos CNT, FAI, que todavía los ves por ahí, tendrían que reconocer los terribles errores de sus antepasados. Es decir, no queremos repetir eso. Y, pues, entonces, lo primero que hacemos es cambiamos de siglas, cambiamos de logos, cambiamos de colores porque no queremos identificarnos con esta panda de asesinos que fueron los que estuvieron al cargo de nuestras instituciones en los años 30. Alex, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, Carlos. A ti un cordial saludo. Bueno, atención al tuit de Yolanda Díaz, otra persona del Partido Comunista. Los comunistas han salido para decirnos lo que es la libertad. Es que esto ya, de verdad, es que esto...